Muchas bendiciones a cada uno de los amigos y de los hermanos que nos están viendo ahora mismo a través de la página de Facebook de Yeru TV Ministry en el día de hoy. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto, nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Como dice el Salmo 118, versículo 24, esta que les habla, nuestra hermana Becky Sanjuro, esperando que lo que vayamos a hacer sea de edificación a las vidas de ustedes y toda la gloria es para el Señor. Muy buenos días, Luisa. Buenos días, por aquí estamos con ustedes, esperando que nos sintonicen, que van a estar orando en el día de hoy. Gloria a Dios. Así que este es el día que el Señor nos ha dado para poder compartir palabra del Señor, oración también y sobre todo que comiences un nuevo día lleno de bendición y lleno de fuerza y de energía con la bendición del Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Estamos aquí en vivo y en vivo no hay nada igual. ¿Verdad que sí? Eso es así, no hay nada igual. Yo creo que también ustedes sí pueden, ¿verdad? Lo pueden compartir o trabajas a través de Messenger o baja WhatsApp, se lo envías a tu familiar, alguien que esté en el hospital, porque hoy va a ser el día de oraciones. Y en esa manera también la otra persona puede recibir bendición a través de ti. Sí, y también si tienes algún pedido de oración, alguna petición o unas palabras de saludo, te exhortamos a que ahora mismo tú puedas tomar tu celular, tomar tu computadora, tu tablet, el método que tú tengas más fácil para ti, para comunicarte. Y nos envíes un mensaje, un texto a través de la página de Facebook, Yeru TV Ministries. Ahí nos escribe y nosotros estaremos haciendo oración por tu petición. Claro que sí, claro que sí. Nos puede decir desde dónde usted está llamándonos, en este caso, ¿verdad? Nos está chateando con nosotros, si es desde Santo Domingo, si es desde Alemania, el lugar que usted, verá, haya escogido para bendecir su hogar a través de nosotros, ¿verdad? Lo más importante, nos va a decir su nombre y cuál es la petición de oración. A mí me gusta orar específicamente porque si tú estás pidiendo sanidad, pues oramos por sanidad, ¿verdad? Exacto, en este corto tiempo que estamos aquí. Así que aproveche esa bendición que está frente a usted y mire, comuníquese y háblele a otros que estamos en vivo, porque en vivo no hay nada igual, en vivo a través de la página de Facebook de Yeru TV Ministries. Pues entonces, en el día de hoy, vamos a tener una lectura, si tienes la palabra de Dios contigo a tu lado, te invitamos a que la busques en el Salmo 62. La hermana Luisa nos va a leer esa porción, perdón, bíblica, y luego entonces estaremos también orando por cada uno de ustedes. La palabra de Dios dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no respalaré mucho. El Señor es, ¿verdad? El que nos guarda y está ahí, aunque tú creas que no hay nadie, Él es tu refugio. Sí, Señor. Gloria a Dios. En el Salmo 63, versos 1 en adelante, dice así, Dios mío, Dios mío, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, algo maravilloso, aleluya. Cuando tú estás triste, alabas a Dios, también cuando estamos felices, alabamos a Dios. No importa la situación, tengamos, ¿verdad?, una condición de salud, tengamos, estemos bien enfermos, quizás estamos sanos, pues gloria a Dios. Nosotros debemos alabar a Dios siempre, glorificar su nombre, darle gracias por la misericordia, y aún más, porque en esta pandemia somos muchos los que estamos vivos y podemos glorificar el nombre del Señor. Eso es así. Ha sido bastante fuerte. Personalmente, al igual que tú, hemos tenido familias, ¿verdad?, que han fallecido, amistades que queremos mucho, pero está la familia, le decimos a esa familia que Dios es su fortaleza. Amén, sí, Señor, y como ella acaba de decir, triste por demás y lamentable por aquellos que nos unimos a la pena y al dolor de los que han perdido familiares en medio de esta situación mundial, pero también damos gracias al Señor porque en su grande bondad y misericordia nos ha mantenido en pie y nos ha guardado y nos ha protegido en medio de todas estas situaciones. ¿Qué tal si nos unimos ahora mismo en oración y ahí donde quiera que estés? Puede ser que estés viendo ahora mismo esta retransmisión por la tarde, quizás en la noche o quizás en la madrugada, no importa la hora que sea. Siempre es bueno orar al Señor por todo, así que la Biblia así lo registra, orando siempre en todo momento y vamos a orar en estos primeros momentos, ¿verdad?, de esta transmisión en vivo. Vamos a orar, así que te invito a que cierres tus ojitos y si no puedes porque estás haciendo algo ahí, pero te mantengas en comunión con nosotros y vamos a dar gracias a Dios. Así que Señor, te damos gracias en esta mañana tan hermosa. Para nosotros es mañana y quizás para otras personas nos verán en otras partes, en otros momentos del día. Te damos gracias en este día porque este es el día que ha hecho el Señor y por lo tanto nos alegramos y nos gozamos en el mismo. Te pido, Señor, mi Dios amado, por todas aquellas personas que están ahora mismo, Señor, en sus áreas de trabajo, guárdalos y cúbrelos, Señor, mi Dios, de todo mal y de todo peligro. Bendice el fruto de sus manos en este día. Cubre sus familiares, cubre sus amigos, cubre sus vidas. Oh, Señor, aquellos niños que ya están en las escuelas, los maestros, los directores escolares, Señor, a todos también protégelos y cúbrelos de todo mal y que el pan de la enseñanza en la mañana sea de grande bendición a sus mentes, Señor, y a su vida. Padre, también te presentamos aquellos, Señor, que son los trabajadores de la salud, que exponen sus vidas, Señor, mi Dios, para poder ayudar a aliviar el dolor de cada persona que está enferma. Así que, Señor, yo te pido que tú también los guardes, que los curas, Señor, que bendigas a los médicos, a las enfermeras, a los farmacéuticos, a los trabajadores sociales, a los que trabajan en administración, no importa que tú estés con ellos, Señor, y los curas, Señor, oh mi Dios, y los guardes de mal y de peligro. Gracias, Señor, por este momento en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Gracias, te damos. Gracias, amén, y amén, y amén. Gloria sea al Señor. Maravilloso, Jesús. Así que, ¿qué saludo podemos decir a aquellas personas que en estos momentos quizás no estén aquí? Nuestra sede es aquí en Puerto Rico. Pero también tenemos otras personas que están en otras partes del mundo. Algunos ya están desayunando, otros quizás estén cenando, o quizás tengan un breakcito. ¿Qué tú me dices de ellos? En Estados Unidos están a dos horas antes que nosotros, así que me imagino que ya deben estar desayunando. ¡Wow! Buen provecho. En México, en México también, dos horas menos, así que me imagino que deben estar desayunando. Ahora, en Alemania, son seis horas más de diferencia, así que allá es un poquito como las cuatro y media de la tarde, cinco más o menos, allá debe ser. Deben estar saliendo del trabajo. ¡Oh! Y si es que trabajan ocho horas. ¡Claro! No sé cómo funciona Alemania, ¿verdad? En cuestión del tiempo laboral, pero son más o menos como las cuatro y media. Aquí en Puerto Rico están la gente saliendo del trabajo más o menos a esa hora. En España son cinco horas más también, así que si acá son las diez y media, ya tienen que ser más o menos las tres y media. Esa es la hora del break. La hora del breakcito, sí. Sí, en otros sitios es más o menos como la hora de una merienda liviana, ¿verdad? En español se dice merienda, pero donde quiera que vamos, todo el mundo dice break. Entonces, como uno se queda con ese slant. Es la costumbre. En el Pacífico, mis hermanos, allá son seis horas también de diferencia, así que en Hawái más o menos son las cuatro y media. deben estar ya preparando su quehacer, la cocina, las damas deben estar, o los hombres, ¿verdad? Que sean chefs o los que están trabajando en restaurantes, deben estar preparándose para hacer la cena. Así que son seis horas de diferencia entre Hawái, Filipinas, Indonesia y Las Juan más o menos, que ese es el continente un poquito diferente aquí a Puerto Rico. Así que no importa en qué momento durante el día de 24 horas usted nos esté viendo, nos esté sintonizando, no importa. Es un buen momento para que comparta con nosotros palabra y oración, que todo esto se resume en una gran bendición. Y también que le hable a otros acerca de nuestro ministerio, Yeru TV Ministry. Nos puede encontrar también en las páginas de Facebook, Twitter, Instagram y Rumble, y en nuestra base principal, que es el YouTube. Así que prontamente estaremos subiendo esta retransmisión que estamos aquí ahora en vivo, luego será grabada a través del YouTube. Y es una bendición, Luisa, estar aquí frente a estos micrófonos. Es una bendición. Hablando de las cosas del Señor. Llegando a la gente. Sobre todo. Creemos que no nos ven, pero sabemos que nos están viendo. Y si se quieren comunicar, hágalo a través de la página de Yeru TV en Facebook y envíenos sus pedidos de oración, su saludito y desde dónde nos están viendo, llamando o escribiéndonos. Exacto, sobre todas las cosas, porque para nosotros es un placer saber de cada uno de ustedes. Este es nuestro primer live. Esperamos que sea de bendición a ustedes como lo es para nosotras también en esta gran misión de llevar el evangelio a través de los medios. Amén, amén. Yo estoy de vacaciones, así que cuando escriban aquí que quieran que oremos, pues también podemos coger otro tiempo y también vamos a orar para ustedes, aunque no estemos aquí en vivo y ustedes nos vean, pero así los vamos a tener en oración. Nosotras vamos a diferentes iglesias y allá también los presentamos en oración. Tenemos un refuerzo ahí de hombres de Dios orando también. Amén, sobre todas las cosas. Bueno, y ahora vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Isaías, capítulo 12. Como les dije anteriormente, si usted quiere buscarlo, amén. Y si no, pues preste sus oídos para que escuche palabra del Señor donde quiera que esté. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer donde dice el cántico de acción de gracia. Esto, Isaías, es el que está aquí hablando, se siente a escribir, está mencionando, ¿verdad? Que Jehová dijo algo y le dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Gloria sea al Señor. Maravilloso. Muchas personas han sacado cánticos de aquí, especialmente de este último versículo. Nosotras disfrutamos estas canciones también en Navidades. Que nosotras pues, tú puedes cantar todas las canciones de Navidad, pero estas son tan bonitas porque durante todo el año funcionan bien. Este, alegría, alabanza a Dios, no necesariamente tienes que cantarle en Navidad. Bueno, entonces estos versículos bíblicos son hermosos porque obviamente, ¿verdad? Adoran al Señor. En algún momento adoran al Señor y estaremos nosotros con el Señor, ¿verdad? Alabándole y glorificándole eternamente. Es algo maravilloso y lo más importante es engrandecer el nombre de Dios. Aquel que puso límites a la tierra, a la playa, la arena llega aquí, el agua llega allá. A ese Dios magnífico y maravilloso al que nosotros estamos orándole para pedirle bendiciones para ustedes. Amén. Sí, Señor. Así que en todo tiempo tenemos que adorar al Señor. Claro que sí. Y ese versículo que se ha convertido, claro, en un cántico que quizás muchos de ustedes han escuchado. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Salmo de Israel. Quiere decir que también nos invita a nosotros a que adoremos juntamente con el pueblo de Israel. Adoremos al Señor, porque Él es el Santo de Israel. Amén. ¿Qué tal si ahora nuevamente vámonos a otro momento de oración? Amén. Y esta vez vamos a orar por todos aquellos que están enfermos. Sabemos que en medio de nosotros hay muchos enfermos, no solamente en los hospitales, también en nuestros familiares, vecinos, amigos, lugares donde hay envejecimiento. Hay tantos sitios donde hay tantos enfermos alrededor del mundo que debemos de orar por ellos. Así que vamos a orar en estos momentos y vamos a pedirle a usted, si usted es una de esas personas que está ahora mismo pasando por una situación de salud y usted cree que usted no tiene remedio, que los médicos le dijeron que ya usted está desahuciado, que la ciencia dice aquí se acabó todo. Cuando recordemos una cosa, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la que le habla a usted, una vez me desahució los médicos. Estamos hablando más de nueve años atrás y estoy en pie por su grande bondad y misericordia. Y el Señor lo hizo. Y si el Señor lo hizo conmigo, ¿cómo no lo va a hacer con usted, amigo y hermano? Y el Señor lo hizo conmigo. Y el Señor lo hizo conmigo. Y el Señor lo hizo conmigo. Ese pasaje bíblico que me gustaría, Luisa, que consiguieras ese pasaje bíblico tan pronto lo puedas tener en los evangelios. La mujer del flujo de sangre. Si tan solo tocare su manto, seré sana. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Él dice que aún si tuviéramos, amén, la fe como un granito de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete y él se moverá. Aquí lo tengo, Becky. Tengo que es en Mateo capítulo 9, cuando la hija de Jairo estaba enferma, la mujer tocó el manto de Jesús, está en los versículos 18 en adelante. El verso 19 dice que ella se levantó y siguió a Jesús con sus discípulos, que ya estaba enferma, en el versículo 20, que se acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Dicía aquí en el verso 21, que estaba escribiendo, obviamente estaba hablando de lo que ella pensó. Si tocar es solamente su manto, eres salva. Ahí está la fe, la fe en acción. Y el verso 22, Jesús dijo y se miró, se volteó, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén, gloria sea el Señor. O sea, no fue salva, no fue sana dentro de una semana, dentro de dos meses, dentro de un par de años, no. En el momento. Porque Jesús miró su acto de fe. Amén. Y eso lo movió a misericordia para sanarla en el momento. Así que vamos a orar por toda esa gente que tiene alguna necesidad de sanidad y según su fe, usted ha de ser sano. Amén. Vamos a orar al Señor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias otra vez por esta oportunidad de estar frente a nuestros amigos y de nuestros hermanos. Dios, hay mucha gente que tiene necesidad de sanidad. Oh Dios, pero tú no conoces los límites. Tú no conoces, Señor, de barreras ni de obstáculos. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que así como tú hiciste ese milagro con la mujer del flujo de sangre, que por su fe fue sana. De la misma manera, tú pongas tu mano de sanidad sobre todas aquellas vidas que ahora mismo están en un momento de necesidad. Para ti, el cáncer no es un obstáculo. Para ti, Señor, mi Dios, una diabetes no lo es tampoco. Para ti, Señor, un sida. Oh Señor, para ti, mi Dios, una enfermedad cardíaca. Para ti, nada es imposible porque tú llevaste en tu cuerpo todas nuestras enfermedades allá en la cruz del Calvario. Así que, Señor, según su fe, así se ha hecho. Y nosotros, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, ese milagro de sanidad en cada uno de ellos. Señor, mi Dios, porque sabemos que para ti no hay límites. Señor, que para ti no hay fronteras. Que para ti no hay circunstancia que detenga el poder de tu mano. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que la unción de tu espíritu llegue hasta la necesidad. Y sean sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre. Yeshua HaMashiach es su nombre. Jesús el Mesías. Gracias te damos. Gracias y toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Señor, gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Amén. Bueno, queremos enviarles saludos a nuestra gente que nos están viendo allá en Estados Unidos. Ok. Saludos de la hermana Luisa. Y de la hermana Becky, y oye, y sabes que también, gente linda y maravillosa, que también en nuestra sección de Compartiendo y un Café, nos ven bien fuerte. ¿Y tú sabes dónde es, no? No, no sé. En Alemania, allá nuestros hermanos que están en Alemania, en Frankfurt, Alemania y en otros sectores de Alemania. Un abrazo bien cálido desde aquí desde Puerto Rico. Allá es ahora mismo de tarde, ahora allá es de tarde, allá es tardecito ya. Así que es por la tarde ahora. Dios bendiga. Amén y buen provecho. Buen provecho. Y muchas bendiciones también, mira, tenemos gente, como tú habías dicho al inicio, en México. Ok, en México, déjame ver cuántas horas hay de diferencia. Bueno, allá son dos horas menos. Así que tenemos gente en Chihuahua. Aquí son las once menos cuarto, así que dos horitas menos, a lo mejor están desayunando. Así que en Chihuahua, en Ciudad de México, en Puebla, también nos están viendo. Y algún día podremos llegar allá. Si el Señor así lo permite. Con el favor del Señor. Así que un abrazo bien fuerte desde acá, desde nuestra isla del encanto de Puerto Rico. En el nombre de Dios, Dios bendiga a todos. Y habíamos dicho Estados Unidos, ¿no? También, sí. También Estados Unidos. Claro que sí. Dios bendiga a todos. Así que el Señor los bendiga a todos. También tenemos gente en Filipinas que también hablan español. Muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. En Santo Domingo, que los tenemos aquí al ladito, en Colombia. Es que ayer usted ve, la gloria sea para el Señor. El Señor ha ido abriendo. Qué bien, gloria a Dios. Puertas. Camino y puertas. Y está bendiciendo. Así que depende de ustedes que esto siga corriendo, amigo y hermano. Claro que sí. Así que, ¿qué tú crees que deben de hablarle a otras personas? Claro. Usted va a coger, en la parte de abajo, va a ver como un triangulito que tiene tres circulitos en las puntas. Eso se llama compartir. Usted le va a dar ahí y compártalo con su mamá, si está en el hospital, con sus hermanos, con sus primos, con su tití, con su, ¿verdad? Ah, sobrinos, con todos, sí, sí, porque donde quiera que alguien tenga un celular o quizás tenga una tablet o a lo mejor tienen un computador como tiene nuestro hermano Charlie, pues entonces nos pueden ver ahí. Tú compartes, puede ser en Facebook, Twitter, Instagram, Rumble, ¿ok? Y si te gusta como a mí, que me gusta YouTube, entonces entras a YouTube, también te registras, te registras, nos das un like y das un like. Así, y como ella dice, es muy importante compartirlo para que este mensaje siga corriendo hacia otras personas que tengan alguna necesidad, porque en sí el propósito de nosotros aquí en esta empresa de fe, ¿verdad? Que somos sin fines de lucro, es llevar el evangelio como fue la encomienda de Jesús, que llamáramos el evangelio por todo el mundo y aprovechamos estos medios para así cumplir con la gran comisión. Bueno, tenemos una lectura muy bonita y ya estamos casi por concluir. En el libro de Mateo, capítulo 7, nuestra hermana Luisa lo va a leer, como les dije anteriormente, si no puedes leerlo, pues por lo menos escúchalo y estás en meditación. El libro de Mateo, capítulo 7, vamos a ver qué nos dice ese maravilloso versículo. Del verso 7 en adelante. Amén, gloria a Dios. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, o sea, buenos regalos, lo mejor, a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y eso incluye sanidad, ¿verdad? Porque si estamos sanos, podemos alabar a Dios más cómodamente. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Gloria a Dios. Algo maravilloso, que es algo que Jesús quería que la gente entendiera. Que no es que lleve solamente los diez mandamientos, ¿verdad? De las tablas que Dios especificó en Éxodo. Las tablas de la ley. Exacto, las tablas de la ley, sino que vayas un poquito más allá, que te des por de verdad en bendiciones hacia la gente que tú quieres, a tus amistades, que hagas el bien. Si tú haces el bien, Dios también te va a recompensar. Esto es como una cadena de bendición. Amén, gloria a Dios. Y para concluir, hermanos y amigos, porque el tiempo ya premia, vamos a hacer la última oración, ¿verdad? Por las peticiones de todos nosotros. ¿Todos tenemos alguna petición ante el Señor? Yo sé que tú tienes tus propias peticiones. Yo sé que mi mamá tiene Alzheimer, ya tiene ochenta años, y aunque ella está estable porque está comiendo, pero que el Señor la bendiga en el proceso, ¿verdad? Porque es un proceso un poquito difícil y estamos viendo la mano de Dios en ella. Está comiendo, que es importante, mientras se alimente, pues va a estar bien. Vamos a estar orando por esas peticiones y cualquier otra petición que ustedes tengan. Como ella estaba leyendo en el libro de Mateo 7, 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, y llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide y el que busca y el que llama, se le abrirá la puerta. Amén. Son palabras del mismo Jesús. Así que recordando siempre, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Ponemos nuestra fe y es el que hace la obra. Hay momentos en que a veces usted está pidiendo por una situación y tú dices, pero yo llevo orando tanto tiempo por esta petición y yo veo que no pasa nada. Ojo. Ajá. También hay cosas que Dios tiene un tiempo para orar. Hay momentos en que Dios tiene ya una fecha específica en donde va a hacer la obra. Ahora, quizás nosotros como humanos nos desesperamos, obviamente, y queremos las cosas como las sopas instantáneas. Rápido. No, no. Rápido. Hay momentos en que Dios obra rápido. Amén. Y hay momentos en que son procesos. Quizás lo que tú estás pidiendo no estás preparado en el momento para recibirlo, pero en el momento que Dios sabe que eso que tú estás pidiendo ya lo puedes recibir ahí, entonces Él te lo va a dar todo de acuerdo a su tiempo y a su voluntad. Amén. Y vamos a orar por eso. Amén. Y para concluir y dándole las gracias a ustedes por estar frente al lente de Yeru TV, ministro y por aquí por Facebook. Gracias te damos, Señor, otra vez, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Te pido, Señor, por todos aquellos amigos y hermanos que tienen peticiones de oración. Señor, solo tú conoces los tiempos, solo tú conoces las razones, como dice tu palabra. Solo tú conoces todo, Señor. Señor, así que en tus manos está cada una de las peticiones de nuestros amigos y de nuestros hermanos. Señor, como hemos leído en tu palabra, tu palabra dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Señor, estamos pidiendo, estamos llamando, estamos tocando a tu puerta para que tú, Señor, te recuerdes de nuestras peticiones. Señor, danos la paciencia, si no es el momento para recibirlas de esperar. Y si estás ya de camino en ser contestada, de adelantado, te damos toda la honra y toda la gloria, porque sabemos que solo tuya es. Así que, Señor, no importa la petición que sea, la ponemos frente a ti, para que, Señor, tú, bajo tu consideración, pues tú obres. Y hagas, si es de milagro de salud, tú hagas un milagro. Si es una petición de provisión, que tú proveas de acuerdo a la necesidad. Si es una petición, oh, Señor, para cualquier otra circunstancia. Si es, Señor, para una economía, que tú abras las puertas de los cielos. No importa si alguien tiene una necesidad para una casa, que tú le suplas la llave para ese hogar. Si es para un trabajo, que tú abras la puerta, Señor de los cielos, para que se abra esa puerta de trabajo. No importa, Señor, para ti no hay imposible. Si hay personas que se sienten solas y están pidiendo por una pareja, también te pedimos. Que tú, Señor, de acuerdo a sus circunstancias y a su situación, tú obres. Te damos muchas gracias, Señor, por estas oportunidades, Señor, que nos has dado en esta mañana de orar por cada una de estas peticiones. Y nos encargaremos de darte a ti toda la honra y toda la gloria, porque solo tuya es. Bendice a nuestros hermanos a través de todos los países que nos están viendo y los que luego nos escucharán y nos verán. Y gracias por estos medios. Gracias por nuestra hermana Luisa. Gracias por nuestro hermano Chal y en los controles. Y gracias por esta hermosa oportunidad. Oh, gloria a tu nombre. Gracias te damos por todo. Oh, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos por todo, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a nuestros amigos y a nuestros hermanos que han compartido con nosotros, ¿verdad? En esta mañana a través de este Facebook Live por aquí, por Yeru TV Ministry en Facebook. Y luego nos van a ver a través de YouTube, a través de Yeru TV Ministry. También nos pueden conseguir en Facebook, Twitter, Instagram y Rombo. ¿Qué? Eso quiere decir que, hermano, ya me tengo que tomar un poquito de café. Así que gracias, comparte este video. Pero también suscríbete si no te has suscrito al canal. Sí, sobre todo. Sobre todo. Para que pueda ver la secuencia. Oh, claro que sí. Y no se pierdan cada uno de nuestros contenidos por aquí, por Yeru TV. Luisa, gracias en esta mañana por compartir con nosotros este primer Facebook Live. Ha sido un placer estar con ustedes y bendiciones a todas las personas que nos están viendo. Lo más importante es que Dios haya hecho el milagro en tu vida, que tú lo testifiques y lo testifiques a otras personas, para que también en la fe, ¿verdad?, se aumente y sepan que hay un Dios todopoderoso que todavía hace milagros. Y gracias a ustedes por sintonizarnos y vernos en este momento. Así que será hasta la próxima. Que el Señor nos los bendiga mucho. Shalom por siempre. Shalom. Y hasta pronto. Shalom. Dios bendiga. Shalom.